Preguntas a Ricardo Roa por Santiago Ángel Rodríguez para la República. El presidente Gustavo Petro y su campaña tienen muchas cosas que explicar. El presidente de Copetrol, Ricardo Roa, ha sido insuficiente en sus explicaciones a los medios, en donde no ha dicho nada, y aparentemente, tampoco a las autoridades. El hecho de que ninguna campaña presidencial haya tenido consecuencias por financiación indebida o no reportada, ni siquiera la de Santos con tamaño escándalo de Odebrecht, no quiere decir que lo ocurrido con los vuelos del presidente no sea grave, y no merezca respuestas democráticas a los ciudadanos por transparencia. Aquí van algunas preguntas que el gobierno debería responder. ¿Quién gestionó los vuelos con Sadi? ¿Qué hizo que se escogiera a esta empresa para contratar los vuelos del presidente? ¿Es verdad que Ricardo Roa pidió a Daly Cop que se comprara un avión por 3.000 millones de pesos a Sadi para transportar al presidente? ¿Acaso no sabían qué hacía Daly Cop? ¿Qué sabe Armando Benedetti de los vuelos de la campaña? ¿Por qué fue premiado Benedetti con una embajada en la FAO? ¿Quién ahorita los gastos de los vuelos con Sadi? ¿Quién revisó los antecedentes de la empresa y sus directivos para contratarla? ¿Qué papel tuvo la empresa, Searcam, que supuestamente era contratada también por Catra Sosorio? ¿El presidente no preguntó a quién estaba contratando para los vuelos? ¿El presidente supo que una empresa que invertía en criptomonedas con dinero de otras personas estaba adelantando negociaciones para llevarlo a un avión a las regiones? ¿Hubo vuelos pagados por Torres? ¿Qué relación tiene el narcopiloto Carlos Restrepo Osorio con esta historia? ¿Ricardo Roa sabía a lo que se dedicaba Daly Cop? ¿Cómo es posible que una campaña presidencial hiciera conversaciones con una compañía que se dedicaba al mundo de la criptomoneda? ¿No se revisaron los riesgos por lavado de activos? Hay una persona que está buscando un principio de oportunidad con la fiscalía para entregar toda esta información. Su nombre es Omar Hernández y asegura tener todas las evidencias de una reunión con Ricardo Roa, en donde se habría negociado con Daly Cop para que se encargara de las cuentas a través de Sade. A Benedetti lo premiaron con una embajada en la FAO y a la ex jefe de gabinete, que había trabajado seis años con el prominente embajador, también la premiaron como la mujer más poderosa del gobierno vio. Las respuestas en democracia son necesarias por transparencia. Ricardo Roa debe responderlas. ¡Gracias!